Hola, soy Mónica, energizándote para que tú estés fit, en forma saludable, libre y feliz, con energía millón y cero excusas para no hacer este tipo de rutinas que combinan yoga, pilates y algo de ballet. En este caso vamos a comenzar con la pelota. Primero ves el video y después lo haces conmigo. Entonces vamos a comenzar por acá arriba, acostado sobre la colchoneta o mat, que quemas aquí, los pies hacia afuera en turn out, vamos a llevar la pelota hacia adelante, vamos haciendo lo que es el típico roll up, manteniendo la espada articulada, con una cadena, todo el cuerpo se mueve como uno. Otra vez, inhalas, exhalas, respiras, exhalas, buenísimo. Ok, ahora vamos a hacer una variación de este ejercicio para fluir hacia la pose de yoga de bote. Entonces, me coloco de tal manera que la pelota queda, aquí, ok, inhalas, y el cabello, oh wow, inspiras, ya otra vez, inhalas, exhalas, buena, y aquí vamos a hacer este tipo de estiramientos, ok, también lo podemos hacer con la pelota, y ahora vamos a bajar lentamente, ok, sin despegar los pies y las piernas de piso, vamos a hacer este movimiento de criss cross, y ahora vamos a pose de bote. Un poco poco vamos fluyendo en lo que es el open leg rocker, o la mencedora, ah, un pierdo Javier, ok. Bueno, ya viste el movimiento, cero excusas, mi perrito se atravesó, como a veces lo hace, y si obtuviste un valor de este video por rugby, dale me gusta, gracias por suscribirte, deja tus comentarios y decirnos como nos conocemos mejor. Conéctate, chao, gracias. I love you. Quiero darles las gracias a mi hermana Fia por haberme regalado estas bellas licras, como se dicen, estos leggings tan espectaculares, hasta tienen un cierre, pero mira que belleza. Peace.